La Junta de Castilla y León suma CuchaBank a la lanzadera financiera de la comunidad. Con esta incorporación son ya 18 los bancos y cooperativas de crédito adheridos e este instrumento de colaboración público-privada para apoyar proyectos empresariales. La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, que ha firmado el convenio de adhesión con el director general de negocio mayorista de la entidad, Fernando Yrigoyen, ha destacado que desde su puesta en marcha en enero de 2016, la lanzadera financiera ha movilizado una inversión de más de 2.000 millones de euros. Con las entidades financieras que se han adherido se han financiado el 94% de todas las solicitudes que ha habido con un importe medio de casi 900.000 euros y a un tipo de interés medio del Euribor más 1,2 puntos. En total se han financiado unos 70 millones de euros a través de este instrumento de colaboración con las entidades financieras. Ahora mismo se han financiado 7.377 proyectos. La cuantía de las ayudas y préstamos son 1.139,7 millones. Y lo que decía antes, con una inversión inducida de más de 2.000 millones. ¿Y eso qué ha supuesto? Pues la creación o el mantenimiento de empleo en nuestra comunidad de casi 140.000 empleos. Nosotros compartimos el interés por la financiación de las, sobre todo, pequeñas y medianas empresas y esperamos que este sea un punto del inicio de una fructífera y larga colaboración con la Junta. La lanzadera financiera de Cafiqui León destaca por su agilidad. Resuelve las peticiones empresariales en un máximo de 15 días e incluso en algunos casos aproba declaraciones de préstamos en 3 días. Un placer. Muchas gracias. Muchas gracias.